del equipo del gremio, pero la pelota cuando se ubicaron mejor en lo que significa el movimiento del balón, aquel que sacó el jugador amoroso del cuadro de Diez Stronger, se daba cuenta de que este jugador estaba un poco más adelantado y la pelota iba hacia atrás entonces aquella línea inicial fue descartada y se convalidó el gol del equipo a Tigrado, un poquito para darle mayor confianza, serenidad y por supuesto para asegurar un resultado le falta, le falta algo al cuadro de Diez Stronger para completar precisamente una buena participación en esta Copa América, evidentemente en ese primer partido no ha jugado muchos partidos en el campeonato local, son seis, tienen uno pendiente entonces todavía no ha terminado de viajar pero para mí el señor Pablo Vallento debía con algunas dudas a propósito de lo que se indica el armado del equipo y que seguramente en algún momento lo va a terminar de desarrollar, parece que tiene buena ideas, tiene bastantes cambios en la estructura del equipo de Diez Stronger hay jugadores que no permanecen en sus posiciones, que dotan dentro del campo del juego y aquello puede llegar a confundir al rival, eso es bueno pero seguramente más adelante si continúa con esto lo van a ir estudiando y bueno seguramente algunas otras, algunos otros cambios más tendrá que hacer tanto en el planteamiento como en la estrategia el técnico del cuadro de Diez Stronger estas son las estadísticas a propósito de este partido para que ustedes vean que no ha habido tanta diferencia como debía haber habido, para mí un resultado de arriba de tres goles hubiese sido ideal para el cuadro de Diez Stronger sin embargo Diez Stronger remató 15 veces sobre la portería del arquero del cuadro del gremio, 10 tuvo oportunidad de debatar el equipo brasileño, en los pases 454 hizo el cuadro de Diez Stronger, 400 tocó la pelota el equipo del gremio del Brasil, la posición del balón más por el segundo periodo, seguramente le correspondió en mayoría al cuadro de Diez Stronger con un 53% contra un 47% del equipo de gremio, vale decir que no ha sido muy superior dentro del campo de juego al equipo de Diez Stronger lo importante es el tramo, es decir el resultado, una diferencia con la que se arranca en esta copa el equipo de Diez Stronger los goles fueron marcados por sido además del jugador de Diez Stronger 16 y 73 respectivamente no sé si en línea o vamos a... Sí, 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 estamos estamos acá hablando bueno, estamos todavía intentando intentando solucionar esto supongo que, a ver esperemos en los próximos minutos tener ya totalmente todo claro todo bien todo solucionado mientras tanto tenemos un enlace de la transmisión de Facebook y además de la transmisión de YouTube Orlando es la que estamos viendo en este momento a través del portal de la fanpage en realidad es lo que quiero decir de la fanpage de Sintes Deportiva en Facebook Bueno, Orlando decíamos lo que se vio ayer entonces en el estadio Hernando Siles evidentemente a ver, deja no sé si un sabor agridulce victoria es victoria Orlando y en competiciones tan rápidas como estas los tres puntos son los que más sirven evidentemente al final y haciendo sumas y restas la diferencia de gol puede ser ser clave o definitiva más sin embargo más importantes son los puntos y podría haber venido con un equipo sub-12 como con su equipo con su primer plantel pero eso tampoco le garantizaba un resultado oficial un mejor resultado Orlando recordemos la supremacía de los conjuntos bueno de Die Strong en realidad a través de estos años principalmente en este siglo donde ha habido superioridad absoluta de Die Strong jugando ante planteles brasileños incluso consiguiendo victorias y resultados positivos en condición de visitante así que eso no es nada nuevo tomando en cuenta además de el importante equipo que tiene en este momento el conjunto Tigrado creo que lo hecho por Luciano Urcino lo hecho por Enrique Triverio en la en la víspera es por demás elogiable son creo que uno más que el otro jugador es bastante experimentados por no decir veteranos ya en el Tigre pero bueno siguen siguen aportando y creo que aquello es importante en el Vector bien ahí están las alineaciones literal en todo caso a propósito que ha sucedido en este partido vamos a ir a escuchar lo que decían al final del partido el técnico adecuado de Dios Pablo Baballén además de Enrique Tiberio director técnico y delantero del equipo de Dios sí muy muy contento agradecido contigo primeramente y bueno quiero felicitar a los jugadores que como como lo vine diciendo en las semanas anteriores en los partidos de jerarquía del equipo parece hoy creo que se hizo un trabajo muy sólido del equipo más allá de las ausencias que tuvo Gremio son jugadores de calidad hay jugadores de selección no es fácil jugar contra un equipo gracilino como lo es Gremio y creo que siempre es bueno empezar ganando se da confianza sin duda nosotros a partir ya de mañana pensamos en el viernes en el partido que tenemos por el torneo local pero siempre es un aliciente que los jugadores respondan de la forma que lo hicieron hoy con un parate bastante largo que veníamos así que creo que hicimos un gran partido por donde lo miremos y lógicamente como digo siempre es mérito de los futbolistas que llevan a cabo un gran desempeño en el campo y que lógicamente juegan con el corazón y me imagino que la gente también estará satisfecha con el primer resultado de la Copa Libertadores que es lo que queríamos arrancar ganando bueno buenas noches a todos contentos muy contentos por el resultado sobre todo arrancar con el pie derecho en una competición tan importante la verdad que nos llena mucho de satisfacción y alegría era era lo que planeamos creo que se hizo un buen partido contra un gran rival de mucho nivel mucha categoría y estamos jugando contra los mejores y la verdad que estamos haciendo muy bien las cosas creo que en el partido se vieron lapsos de lo que habíamos trabajado en la semana entonces eso nos da mucho más confianza y vamos entendiendo más la idea del profe y las cosas avanzan viendo entonces la alegría es doble profesor ¿cómo están? buenas noches le habla Noel Espinoza de Derribador Enrique también buenas noches profe ¿cómo analiza este compromiso? ¿se imaginaba esta clave de partidos en su primer partido en debut como entrenador de Día Strongest y quite bueno son ya nueve goles y tú estarías como goleador de Día Strongest en Copa Libertadores ¿cómo te sientes? gracias sí lógicamente cuando uno uno inicia un torneo de esta magnitud sabiendo que se va a encontrar con la dificultad de enfrentar equipos muy bien trabajados con mucha jerarquía individual siempre es gratificante empezar ganando y lo que más me gusta como decía Quique es que el equipo bueno tuvo una idea una forma si bien encontramos el gol rápido en el partido que eso creo que nos ayudó mucho para para calmar la tensión los nervios el apuro muchas veces de ir a buscar el gol creo que después el equipo lo manejó bien que quizás pudo haber tenido alguna algún gol más pero bueno en términos generales creo que ha sido una muy buena presentación para el inicio y bueno seguramente a medida que vayan avanzando las fechas se irá poniendo cada vez más exigente que ahora tenemos dos partidos de visitante por la copa pero antes tenemos un partido muy importante con San Antonio el viernes así que ya tenemos que sacar el chip de la copa de la cabeza pensar en el torneo local pero jugando de esta manera como jugamos la copa así que bueno estamos tranquilos yo contento contento cada vez que puedo ayudar al equipo con goles obviamente el punto máximo como el delantero pero a veces cuando no llega o cuando uno no le toca a veces tratamos de ayudar al equipo con otras tareas que bueno que nos pide el profe pero muy alegre muy contento por el triunfo por el gol por arrancar de esta forma y nada creo que va a ser un envión anímico importante para lo que sigue Buenas noches profesor Miguel Arviles para Deportes Total buenas noches Quique Bueno profe en algunos lapsos del partido se vio que Gremio agarró el balón empezó a atacar eso también se puede dar por el tema de no tener muchos ritmos futbolísticos debido al parón que se sugió de Estroja y que no se fue enfrentando a Santa Cruz y para Quique bueno Quique más bien sigue esquino en el área no tuviste muchas pero por suerte la que tuviste la pudiste marcar y eso ayudó bastante para la tranquilidad del equipo gracias creo que cuando uno juega este tipo de competencias lo más importante es aprovechar los momentos y cuando nosotros tuvimos la pelota creo que supimos cómo atacarlo a Gremio cómo hacerle daño y lógicamente cuando ellos la tienen tienen gente de calidad estamos hablando de un país que ganó cinco veces en la Copa del Mundo y que tiene jugadores jugando por todos por todos los países en todos los continentes con mucha jerarquía por ejemplo hoy Galvao que no venía jugando porque juega Diego Costa es un jugador que ha jugado en selección y no juega titular en Gremio entonces los equipos brasileños tienen mucha jerarquía de principio a fin desde el arquero hasta el último suplente y cuando tienen la pelota saben cómo manejarla saben cómo hacerlo por eso te digo no hay que menospreciar este triunfo sin duda Gremio trajo un equipo alternativo y seguramente cuando nos toque ir a Puerto Alegre va a ser una parada muy muy difícil pero no le saco mérito al trabajo que hicieron los muchachos cuando tuvieron la pelota supieron cómo hacerle daño a Gremio y cuando ellos la tuvieron nosotros tuvimos que defender porque eso se trata de atacar y de defender en este deporte sí para agregar ahí un poquito creo que el partido tiene 90 minutos y creo que nosotros tuvimos los momentos los aprovechamos llegaron los goles y obviamente que en algún momento Gremio va a agarrar la pelota por la calidad de los jugadores por eso tuvieron su tenencia en algún lapso del partido pero creo que estuvo bastante controlado por todos nosotros y después bueno contento como le decía tu colega por marcar por tener esas chances de goles creo que por ahí tuvieron más los mediocapistas que venían entrando de sorpresa pero bueno cuando queda alguna hay que hay que facturar y bueno lo hicimos y estamos contentos muy bien muy bien Orlando decía las impresiones de de Enrique Triverio del director técnico Pablo Lavillén refiriéndose precisamente a esta presentación que ha tenido el conjunto atigrado a los tres puntos que se han rescatado así que vuelvo a lo del principio y que es lo que han destacado ellos también creo que lo importante más allá de lo que haya querido transmitir el rival en algún momento del partido aparentemente jugadores inexpertos aunque Orlando Víctor Roque se fue a al Barcelona apenas cumplió la edad lo propio ha sucedido con Hendrik y jugadores brasileños están constantemente siendo observados por ojeadores del fútbol europeo así que Orlando estamos hablando de que el nivel de los futbolistas jóvenes o juveniles en Brasil es igual o en algunos casos incluso superior me animaría a decir al de aquellos de los primeros planteles así que bien lo de lo de Die Strong bien la actuación personal de Enrique Triverio creo que fue la figura del partido y pues le ha dado la oportunidad de ponerse la cabeza en una serie que conforma el conjunto atigrado bueno ahí está la información de todos del equipo de Die Strong a propósito de lo que ha sucedido ayer por la noche donde está ahí Bernardo vamos a ver algo de lo que decía el técnico del equipo con un jugador más por supuesto del gremio me refiero al señor Gaucho en coordinación con un jugador nos hicimos una equipe que no estaba bien encrovada la autostúdia hace la diferencia la autostúdia nos venciamos de 2 a 0 por fallas rostas a gente ya sabía de las dificultades que nos venimos de encontrar aquí demoramos para entender la autostúdia principalmente en el primer tiempo corrigimos algunas cosas en el intervalo del juego mejoramos en el segundo tiempo cuando nos estávamos intentando por lo menos en parte a gente acabamos tomando o segundo gol entonces nuestro propio ejercicio fue ese la autostúdia realmente es muy difícil de jugar cuanto a trazer jugadores yo soy Pablo para pensar yo tengo una decisión en el próximo sábado y en libertadores yo tengo más 5 juegos yo podría como se falou trae 2 o 3 jugadores y yo pregunto para vosotros y si o machuco trae 3 jugadores muy difícil estamos un pago bien tomando en consideración de que estaban en portugués y el micrófono estaba bastante bajo no se cata mucho lo que dice evidentemente ha dado escutas a propósito de aquello hay un campeonato más importante para ellos que se jueguen en Brasil este próximo domingo juegan frente al Juventude y bueno eso por aquellas situaciones que han decidido traer un equipo alternativo un equipo prácticamente juvenil como tú decías Soli como lo habíamos mencionado al principio es una decisión de ellos al final de cuentas la Copa Libertadores de América sin lugar a dudas es muy importante hay muchos millones de dólares además que están en juego hay que recordar que son 23 millones de dólares para el campeón de esta temporada y bueno no arrancar bien siempre es una buena señal para el equipo de ellos ojalá que esta victoria sea reconfortante para empezar y que el técnico no se olvide de que hay muchos detalles que todavía hay que observar es bueno analizar tanto en derrotas como en victorias y esta victoria puede servirle precisamente para ver donde han habido algunas equivocaciones bien ahí está en todo caso el señor Gaucho técnico del equipo de Brasil haciendo las declaraciones correspondientes lo usual lo obligatorio últimamente a propósito que se ubica el final de cada compromiso luego de Copa Libertadores de América al final del partido reiteramos amigos de Cintes Deportivas victoria del cuadro de Iestong sobre el cuadro del gremio del Brasil por dos goles contra cero así es Orlando pues bueno metámonos en el partido de hoy si le parece tomando en cuenta de que la expectativa en Sucre en Potosí en el país me animaría a decir respecto a lo que significa la presencia de Boca Juniors en territorio nacional en territorio boliviano ha generado una tensión ahí están los detalles del partido los que se van a disputar hoy en el estadio Víctor Agustín en lugar de las 20 horas con el arquitecto chileno Piero Massa pero a ver se han realizado versiones han hablado exfutbolistas argentinos que juegan en el fútbol que han jugado en el fútbol nacional no sé si podemos ir a algunas de las imágenes de las de las fotografías hablando que contextualizan precisamente la presencia del Ceneise del plantel Ceneise en nuestro país su arribo a Sucre su traslado a Potosí los mensajes de de la comunidad Potosina No sé si será el mismo problema pero estamos intentando subir las imágenes y nos dechaza el sistema a ver voy a seguir intentando pero no no puedo subir imágenes de lo que nos ha llegado de la partida de Sucre hasta llegar a Potosí tengo el video evidentemente la llegada de las movilidades que llegan trasladando los jugadores del cuadro de Argentina pero imágenes nada no me permite bueno a ver veamos que es lo que tenemos no tenemos nada muy bien bueno simplemente como consulto Orlando ahí está pues algunas de las imágenes no esta es Bolívar a ver supongo que es porque está está lleno a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez por tres treinta sí supongo que es porque ya está lleno Orlando y hay bastantes imágenes creo que no se puede subir más vamos a probar de todas maneras de esta parte algo que tenemos acá respecto a lo que tiene ah bueno vamos con Nacional Potosí creo que sí se pueden subir algunas más esta es una de las posibilidades esta es una de las posibilidades Orlando respecto a lo que pueda presentar hoy el plantel de Nacional Potosí usted maneja otra versión en realidad como siempre son varias las versiones que se van presentando vamos primero con esto a ver podría formar con Zaid Mustafáez Mauricio Adorno la otra opción según tenemos entendido en el sector defensivo yo lo tengo con cuatro hombres y en la parte ofensiva me llamaría decir que hay variantes pero bueno cuatro hombres en el fondo Daniel Mancilla por la izquierda Oscar Áñez por la derecha dos centrales Edison Restrepo además de Maximiliano Ortiz todos jugadores conocidos o reconocidos y contradictorio en el fútbol boliviano Osvaldo Blanco va a ser el volante mixto del cuadro Rancho Guitarra dejando a dos hombres en el ataque o dos hombres en la en la creación en realidad Gustavo Cristaldo y Facundo Gallego me llamaría decir yo tomando en cuenta de que bueno Samuel Galín es en realidad como un volante mixto más que un creativo más creativo es Gustavo Cristaldo y Martín Prostez nueve Orlando así que seguramente va a estar con Julián Álvarez en el ataque de de Nacional Potosí un cuatro cuatro dos Sí me animo a decir que va casi tirando cuatro tres tres Sí tengo una alineación y no sé si bueno la vamos a colocar de dos maneras en la que la defensa es la misma pero a partir de medio campo varía la varía la conformación a ver de las de las muchas que han salido como tú mencionabas la defensa con adorno en la portería podría ser una de las primeras variantes Añez casadas con Estrepo y Basilla la defensa de esta de cuatro no se ha movido pero a partir del medio sector está Soge Andia además de Galindo en el medio sector adelante al Descadiejo y además el jugador Prost como delantero neto pero bueno seguramente minutos antes del partido el señor Claudio Valle el director técnico de este equipo va a optar por los jugadores que van a ingresar al campo de juego tiene bastantes alternativas por las alineaciones que se han dado a conocer inclusive otras que se han manejado directamente desde Argentina pero y por ahí la duda la sorpresa podía ser buena en el momento de que los jugadores se entran al campo de juego y por supuesto enfrenten a este juvenil equipo que se ha traído el Bocallones muy bien muy bien Orlando bueno a ver también se habla de un equipo juvenil sin embargo esto corresponde específicamente a lo que usted acaba de decir a la responsabilidad de cada a la plantel a la responsabilidad de de cada equipo de cómo y de qué manera va a a a seguramente manejar o plantear el partido cuáles son sus intereses o qué es lo que quiere presentar aquí evidentemente creo que el falso temor a la altura es es el no sé ya Orlando si es un tema totalmente psicológico eh cuestión de o en realidad excusa o o querer eh marear al rival cosa que se confía en nacional potosí de que vienen con fría porque ha sucedido Orlando ya ha sucedido que equipos se han confiado en que la altura y me refiero a equipos eh de la paz del occidente del país se han confiado en que la altura iba a ganar el partido y pues hemos terminado perdiendo así que no es un factor en el que debamos confiarnos porque la altura no gana los partidos son los equipos los que ganan los partidos y seguramente pese a que sea la excusa o el argumento principal de de los equipos eh argentinos principalmente incluso mucho más que brasileños pues eh 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 pasa a segundo plano ¿No? Es es importante cuando pierde no tanto así cuando se consigue un buen resultado. Recordemos hace poco Orlando la polémica que se armó con un periodista uruguayo respecto a a a la a la altura del estadio municipal de de Villa Ingenio en la ciudad del alto y que era inhumano jugar en en el alto y muchas otras cosas más eh trató de perros a los eh a los bolivianos y al fútbol boliviano perdón a los habitantes de la ciudad del alto y mire que se me escapó el nombre pero está por ahí Orlando están las imágenes que 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 se han enviado eh eh para que hay que dejarlo de no bueno respecto creo que es Fabricio Monasterio o es Gabriel Monasterio no recuerdo bien un futbolista argentino eh que jugó en en Aurora y según tengo entendido terminó siendo músico y dedicándose a la música en nuestro país eh y y dijo a ver Orlando esto esto seguramente lo ha sacado no creo que ni de Wikipedia seguramente ha sido de Google y en algo y en alguna a ver estaba en entrevista estaba en una videollamada eh seguramente por restream también pero en comentando el partido con la gente de y se esports y se refirió a que en el camino entre entre Sucre y y Potosí hay eh hay 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 tribus eh caníbales eh obviamente si esto totalmente estaba por ahí no me dejan por subir las imágenes porque nosotros mismos hemos puesto esto precisamente y hay muchas imágenes más que nos llaman la atención pero no sé cuánto habrá que darle de cobertura precisamente a todas aquellas eh incoherencias que nacen precisamente totalmente descontextualizado Orlando y le voy a decir por qué eh a ver porque primero le digo que esto lo ha sacado rápidamente de de Google donde seguramente una una página una una página rápida en realidad eh apeló información de Potosí o San Luis Potosí en México donde aparentemente sí hay una 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 tribu caníbal o existía una tribu caníbal y y esta es la 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 confusión Orlando respecto a a aquella aquella situación que había manifestado a ver aquí está vamos a ir vamos a ir eh en la en la medida de las posibilidades comentando algunas de estas cosas tomando en cuenta Orlando de que además estamos avanzando en este en esta jornada de cintas deportiva y pues eh vamos a a referirnos a a lo de a lo de Bolívar mañana me parece a algo más que tengamos eh pendiente y por supuesto vamos a intentar terminar hoy lo más eh en punto posible y y obviamente vamos a intentar llegar también de la mejor manera ya para para este para este día viernes ahí está Orlando hay una tribu caníbal en el camino a Potosí eso sí decía Gabriel Monasterio eh y este es otro de los títulos este es de ESPN boca hoy arranca hoy el sueño copero en la altura se mide en internacional Potosí desde las veintiuna hora Argentina seguramente esto eh no no se podía titular de otra manera hablando seguramente porque lo que pretendían era precisamente enfatizar aquello ¿No? Y y el que la altura se convierta en en protagonista del compromiso de esta noche entre Boca Juniors y Nacional Potosí así es hoy veinte horas para nuestro país por si el caso veintiuna veintiuna horas dice ya es horario argentino veinte horas se se arranca el partido ya en el interior de Agustín Huarte en este sueño en el que el equipo de Boca tiene que ser campeón de la Copa Sudamericana no Copa Libertadores este año no nos ha tocado jugar Copa Libertadores de América evidentemente son campeonatos importantes pero es mucho más la Copa Libertadores de América un poquito para que los periodistas de Argentina también sepan de lo que están hablando y a qué se refieren y de las otras cosas que decía Soli la verdad es que escuchar a los periodistas argentinos de a quienes muchos siguen en nuestro país es una verdadera pena creen que porque tienen tanta trascendencia y evidentemente cobertura pueden decir lo que les dé la gana es como muchos periodistas que aquí he conocido que porque tienen el electrófono delante de la boca pueden decir van decir y decir otro tipo de cosas o incoherencias que no siempre son recomendables pero bueno este tipo de cosas se los comenten errores se los comentan también en otros países y va la pena que tenga cobertura tanta cobertura muy bien a ver Orlando estos son los los jugadores que han llegado hasta hasta Potosí si me permite vamos a aprovechar para revisar algunas más de las imágenes que tenemos para para esta oportunidad a ver además hablando de del recibimiento que ha tenido el plantel de Potosí de Boca Juniors perdón en la Villa Imperial en seguida le voy a mostrar algo más que que me ha parecido bastante bonito a ver primero estos son los jugadores que estaban concentrados para el partido internacional Potosí como usted bien lo puede ver ahí Orlando García, Bray, Díaz, Robles, Biloyo, Anselmino, Valentini, Sarachi, Bolas, Blanco, Rodríguez, Campuzano, Delgado, Saralegui, Ramírez, Benítez, Ceballos, Taborda, Bullaude, Briasco, Jansson, Benedetto y Sufiare. Aquí observamos creo que es Benedetto y el otro es Marcos Rojo, Marcos Rojo no vino, no llegó y así se recibía en el camino Orlando a los boquenses. Betanzos, aquí nació el primer presidente de la Argentina. Aquí hay otra imagen, sí, con las disculpas del caso por no haber tapado la imagen del niño, pero bueno, es una imagen pública. Boca Llorón ponía, puso en realidad en una pancarta que el niño, 3 a 1 en Madrid, esto respecto a River Plate y la Copa, la final de la Copa Libertadores que terminó en jugándose en la capital española. Esto es de... la Comebol. Sí, vamos, dice Nacional Potosí. A ver, algo más respecto a esto, Orlando, que podamos aportar. Estas son las prohibiciones para hoy, Orlando, en el estado de Víctor Agustín Ugarte. Creo que creo, me parece, es importante reiterar. A ver, concedo Orlando, mientras vemos algunas imágenes más. Sí, cómo no. A ver, vamos a una semana de las prohibiciones que se recomienda para este partido. Mencionan, está prohibido el ingreso en estado de debilidad, ingreso bajo efectos de sustancias psicotrópicas, ingreso de armas blancas y armas de fuego, ingreso de bebidas alcohólicas, ingreso con sombrillas y paraguas, se vuelven objetos contundentes, por supuesto, el ingreso de envases de vidrio, plástico, lata y o cartón. Ahora, cuando uno entra al estadio, se tiene que estar con su bolsita de refresco. El uso de iluminación gáster, evidentemente aquello perjudica el accionar muchas veces del portero de los equipos. El uso de silbatos y bocinas accionadas a gas o electricidad, ingreso con rollo de papel, el uso de extintores de humo de colores, el ingreso de palos, el uso de bombas de humo y estruendo, el uso de banderas gigantes o también llamadas tapas tribunas, el uso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo. Esto es difícil detectar con toda seguridad que van a levantar muchos de aquellos. Esperemos que no hablando, porque recordemos que carrea sanciones. Sí, sí, pero igual vamos a con toda seguridad ver en un ingreso este tipo de petardos que van a levantar en el estadio en Víctor Agustín Ugarte. Ingreso con globos o cualquier otro objeto inflado a gasos similares, además de los vuelos de drones, estos serán decomisados. Bueno, ahí está en todo caso todas las recomendaciones que se han revisado para este partido y creemos que se va a jugar a partir de las veinte horas. Efectivamente, Orlando. Pues bueno, ahí está entonces lo que va a tener la representación potosina en el próximo partido. Creo que tenemos algo más por acá. A ver. Sí, este, este, este. Y bueno, para para finalizar, creo que lo que respecta a este partido. Vamos a tener más más tarde la información respecto a esto. Cucu a la altura. Dice, para para quienes no estén acostumbrados de repente incluso dentro de nuestro mismo país, tomando en cuenta de que esto y esperamos que se reproduzca más adelante ya con normalidad. Igual vamos a subir el video completo a la página de Facebook, Orlando, así que no se preocupe. Para quienes no estén acostumbrados con este tipo de lenguaje vernáculo, por así decirlo, Orlando. Cucu es como un monstruo, ¿no? O un temor en realidad, o un miedo. Miedo a la altura, es lo que se quiere decir. Ahí el personaje está identificando un fantasma. Sí, justamente. Ahí está lo he escrito mejor. Ahí está, en todo caso. Bien, es una información referente a este partido que ha trascendido por otro tipo de situaciones más. Nos ha decidido como como si fueran estrellas la gente de Potosí. Mucha gente ha ido precisamente a ver a los jugadores del equipo de Boca Juniors, que los han entendido bien, no digo que mal. Es más, han logrado bien a favor de un niño de Potosí. Han recibido muchos niños, entre aquellos muchos niños de nacionalidad argentina. Creo que más que los jugadores es la prensa y los dirigentes los que distorsionan precisamente un partido de fútbol para darle otro tipo de conmutación. Efectivamente, Orlando. Pues bueno, ahí está entonces lo referente a la presentación de Nacional Potosí esta noche en el estadio Víctor Agustín Ugarte jugando ante la representación Ceneys, el Boca Juniors. Esperemos que se pueda conseguir también un resultado positivo ya jugando en la fase de grupos. Pasamos, volteamos de página, Orlando, rápidamente. Estamos sobre las doce con uno, hora central de Europa, en esta parte de del continente, dieciocho horas con un minuto ya en todo el territorio nacional. Mañana se va a jugar otro partido por Copa Sudamericana, también en el Estadio Municipal del Alto, en Villa Ingenio, en uno de los escenarios más atractivos, en duda alguna, de nuestro país actualmente. El Deportivo Independiente Medellín de Colombia visita al Always Ready con el arbitraje del brasileño Flavio Sousa. No sé si tenemos por ahí, Orlando, a Andrés Costa. Para, bueno, a ver, matizar un poco la actualidad simplemente del conjunto millonario y lo que aconteció el fin de semana y pues la actualidad del equipo millonario. Bien, vamos a escuchar brevemente la palabra de Andrés Costa. Eso es importante recalcarnos, o sea, las cámaras ahí han existido desde el primer día que se ha homologado el estadio. Estos videos han sido trasladados y ha llegado la Policía Boliviana con la Fiscalía al Estadio Municipal de Villa Ingenio, es lo que se nos ha informado y han sido decomisadas, ¿no? Los discos duros para que puedan ser análisis ya de la Fiscalía y haga una investigación de lo que realmente ha pasado. Entonces, estamos esperando seguramente, como les digo, nosotros también nos estamos sumando a esta investigación, porque queremos que esto se esclarezca más que todo para que toda la gente esté tranquila y sepa que en el Estadio de Villa Ingenio tiene que existir todas las garantías como en todos los recintos, ¿no? Bueno, primero, en el primer caso de Diego Medina, la verdad que, como les decía, ya eran algunos colegas, ha llegado su representante, con él estamos conversando, también hemos conversado muchísimo ayer con Diego, creo que hace un momento difícil, ¿no? Donde uno a veces habla al calor del momento, lo entendemos, lo comprendemos y obviamente que era algo que nadie esperaba que suceda, ¿no? Entonces, como les digo, la verdad es difícil hablar en este momento, pero lo que queremos transmitir a toda la, a toda la gente, es que estamos realizando todas las investigaciones para que estos hechos no vuelvan a suceder y obviamente que la seguridad de todos los trabajadores, colaboradores y jugadores puedan siempre cumplirse a cabalidad, ¿no? La verdad que, bueno, Marcelo es una persona que a veces habla sin tener conocimiento y bueno, la verdad que nosotros, al escuchar y leer lo que él está comentando, seguramente ya tomaremos acciones, de todas maneras, creo que uno cuando acusa, cuando señala, primero tiene que tener pruebas, como les digo, las cámaras, de mi ingenio me hubiese gustado poder mostrarlas a toda la gente, para que todos sepan lo que ha pasado y que todos sepamos quiénes son los culpables, ¿no? Y si alguien tiene que pagar, pues que pague, ¿no? Pero esas cámaras y esos discos duros, la FELCC al día siguiente las ha retirado y las ha decomisado de bien ingenio, entonces la verdad ya nosotros no tenemos acceso a eso, porque existe un proceso de investigación, entonces eso es lo que quiero que entienda la gente, ¿no? Que si no se han mostrado las imágenes, es producto de que ya hay un ente superior que está controlando y está haciendo la investigación para determinar quiénes son los culpables y nosotros como club no podemos intrometer, intrometer a lo que es el trabajo de la Fiscalía en este caso, ¿no? Muy bien, bueno, a ver, Marcelo Claure Orlando, ¿qué es lo que dijo? Vamos, vamos rápidamente, a ver, dice, a ver, hay varias actualizaciones, la que se refería a lo, a lo fin de semana. Dice, el silencio ante la criminalidad nos hace cómplices por misión, me inquieta el silencio de los dirigentes de los clubes del fútbol boliviano y la prensa boliviana, por lo acontecido el domingo en el alto, este es un asunto moral y no debemos callar. El domingo, según denuncias de las víctimas quienes son jugadores de fútbol, el presidente de Old World Ready agredió a un jugador, lo insultó con palabras groseras, racistas, dieron acceso libre. A ver, vamos a hacer, Orlando, si me permite simplemente una captura para poder mostrar rápidamente, me parece importante poder precisamente, a ver, mostrar qué es lo que decía el señor Marcelo Claure, bastante polémico siempre a la hora de referirse a a este tipo de situaciones. A ver, por favor, vamos adelante con aquella situación. Mientras tanto, recapitulamos que es uno de los más afectados precisamente por esta situación, hablando de racismo, fue el jugador Diego Medina, que en su momento había denunciado a la institución. Evidentemente, al día el siguiente, se habían asustado de parte de todos los jugadores que no iban a salir a las prácticas. Lo hicieron, pero no practicaron. Y posteriormente hubo una reunión con la dirigencia del equipo de Old World Ready, de la que no quisieron dar mayores detalles. Seguramente hubo disculpas y otro tipo de situaciones más, pero el mal ya estaba hecho. Ahí está lo que tú mencionabas, Oli, por favor, continuamos con la lectura. Dice el silencio ante la criminalidad, rápidamente nos hace cómplices por misión, me inquieta el silencio de los dirigentes de los clubes del fútbol boliviano y de la prensa, y bueno, la prensa boliviana, por lo acontecido el domingo en el alto. Este es un asunto moral y no debemos callar. El domingo, según denuncias de las víctimas, quienes son jugadores de fútbol, el presidente de Old World Ready agredió a un jugador, lo insultó con palabras groseras, racistas, dieron acceso libre a su pueblo para que supuestos hinchas irrumpan y saquen el vestuario del equipo local, robando las pertenencias de los jugadores, quienes también sufrieron persecución y violencia que tentó contra sus vidas, o por lo menos contra su integridad física, que ello es totalmente cierto, Orlando, que ello no se puede negar. No podemos permitir que estos hechos criminales queden impunes porque el agresor es el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. La Federación Boliviana, la Federación tiene la obligación de investigar y sancionar con severidad a los responsables. Estas acciones reprochables avergüenzan a nuestro fútbol y a Bolivia. Soy consciente de que este mensaje tendrá consecuencias contra mí. Como siempre saldrán a insultar, calumniar, amenazar con sanciones, intentarán manipular las elecciones del club Bolívar e intentarán suspenderme y cacigar a Bolívar con sus artimañas. Pero no soy un cobarde para quedarme callado. Tenemos la obligación de alzar la voz y poner fin a este sinsentido que daña al fútbol y a Bolivia. A ver, inmediatamente Orlando lo sucedió en la ciudad del Alto. Sí trascendió, ¿no?, de que Andrés Costa habría agredido a Diego Medina. Así es. Esto obviamente no se ha comprobado, Orlando, así que cualquier tipo de acusación... Nadie ha dado nombres, obvio, nadie ha dado nombres. Es temeraria. No, no, no. A ver, aquí Claude dice el presidente de Orwell y dice el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. O sea, faltaría que diga... Me refiero a los jugadores. Habían hecho declaraciones, han hablado, pero nadie mencionó nombres. Por eso dije, trascendió. La información se filtró y, bueno, fue de reconocimiento del presidente del cuadro celeste, ¿no? Y de todos, Orlando, porque seguramente al igual que él, pues, digo, aquí me llamó la atención, Orlando, cómo fueron sucediendo los hechos en la ciudad del Alto y tratando de buscar información, ver todo lo que sucedió, porque fue un solo video, Orlando, el que ocupó la 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 redes sociales y las publicaciones de la mayoría de los programas deportivos, o bueno, de quienes se ocupan de hacer este tipo de publicaciones, pero ahí, Orlando, comenzaron a surgir precisamente esas versiones que decían que aparentemente Andrés Costa habría agredido a Diego Medina y algún otro jugador. Sabemos que Adalí Terrazas también fue objeto de hurto y seguramente algunos otros que no se animaron a denunciar, pero lo cierto, Orlando, es que si bien la fiscalía está cumpliendo de esa parte, creo, no sé si de todo, pero con su obligación de requisar seguramente todos los, o las pruebas documentales, en realidad en este caso los videos, para que no sufran ningún tipo de alteración para revisarlos, pues, está bien. O para qué quería, Orlando, Andrés Costa, tener acceso a esos videos antes que la Policía Nacional. Así es, bien. No sé si es bueno seguir ampliando aquella situación. Ya estamos sobre la hora, quedan un par de cosas más que mencionar, hemos hablado de dos partidos, bueno, esta es otra cosa que la verdad se nos ha escapado, la verdad que no quería poner, por lo menos por ahora, es que ya para pasado mañana, Orlando, no pasa nada. Sí, 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 ya, ya, ya. Y lastimosamente, no sé si habrá que hacer caso precisamente a toda aquella situación, creo que está muy asimismado, tiene demasiado dinero y creo que por aquella razón dice lo que él, no solamente lo que él piensa, sino lo que él cree. Es que surge otra versión, Orlando, respecto a esto. Sí, sí, bueno, vamos a darle cobertura, por favor, el viernes. Y cuál es la versión, rápidamente, Orlando, si me permite, por favor, para llegar por lo menos a los 60 minutos. Bueno. Es que aparentemente Marcelo Claure, y lo ha aclarado en su anterior publicación, estaría buscando en algún tipo de sanción. Él quiere abocarse específica y exclusivamente a Girona, según tenemos entendido. Y esto lo estaría buscando a través de su vincularse de Bolívar, pero no de la mejor manera, sino a través de una sanción que lo obliga a dejarse de la institución celeste. Dijo que casi todos los periodistas bolivianos están vendidos, se refirió al periodismo deportivo. Ahora ahí había una aclaración que usted la quitó, que mire, la quitó tan rápido que ni siquiera sé quién la hizo. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. No, obvio, a propósito de aquella situación, hay gente en el equipo de Bolívar que está mencionando que la gestión de Marcelo Claure ya ha terminado, y que cualquier acto que le esté llevando adelante sería ilegal. Pero son cosas internas del equipo de Bolívar, que evidentemente son públicas, porque se trata de una institución pública, pero que, bueno, le dan el marco necesario para que pueda salir, no sé, hacia la palestra, hacer imagen, hacer uso de medios y otro tipo de situaciones más al señor Marcelo Claure, el presidente de Ecuador, Celeste. Pero bueno, supongo que esto es muy largo de comentar, y reitero que estamos prácticamente sobre la hora y quedan todavía un par de cosas más que mencionar. Hablamos de la Copa Sudamericana y hay que mencionar de que mañana va a continuar esto con este partido que se va a jugar en el cuarto centenario. Los hoyos me llaman la atención. De acuerdo a programación están programados a las 22 horas, 10 de la noche, tanto el partido de Boiseri como este que va a jugar el Real Tomaya todo frente al desfín. El árbitro de este partido es el señor Mario Díaz de Libar. Y mañana también, por Copa Libertador de América, el equipo de Bolívar va a hacer su debut precisamente jugando frente al Palestino, allá en Chile, en el estadio un teniente, a partir de las ocho de la noche, cuando se enfrente precisamente el cuadro de Bolívar, que ya se encuentra en Santiago desde la víspera, bajo el arbitraje del señor Yael Balcón de Nacionalidad Argentina. Muy bien, ahí está precisamente el conjunto académico. Algo que me llama la atención, Orlando, ya para ir poniéndole punto final a esta edición de Cintas Deportiva, es de que hay cuatro equipos Orlando chilenos en la fase de grupos de Copa Libertador, es decir, todos los chilenos han entrado a la fase de grupos. Y esto seguramente es el reflejo de que, teóricamente, el fútbol chileno debe estar pasando por un buen momento, ¿no? Así es, Ori, realmente. Hay que tener de cierto cuidado cuando se enfrenten a este tipo de equipos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ya para concluir, como tú decías, se ha pedido a través de una carta del equipo de Aurora, que significa los horarios de los partidos de la última fecha del campeonato por series, y la federación de forma inmediata ha descontido de forma positiva, sacando un feature cambiado, con horarios prácticamente unificados, aunque evidentemente van a haber algunas variantes con los mismos partidos. Ese es lo que ha respondido mediante carta, y este es el feature que ha sacado la federación. Fecha ocho con los partidos que se juegan a partir de este próximo día. Muy bien, el ocho, el cinco de abril, perdón, en realidad, desde las seis de la tarde, Diestronges juega frente al San Antonio de Bulo Bulo, en el Estadio Ramos Siles de la Paz, el sábado seis de abril se juegan tres partidos, Blooming frente a Nacional Potosí, desde las cuatro de la tarde, desde las cuatro también, Royal París local frente a la Aurora, y el Universitario Fútbol Club, el Fútbol Club Universitario, juega frente al Always Ready desde las dieciocho horas. Sí, así es, el domingo, siete de arriba, van a jugar el Roberto y San José contra el equipo de Bolívar a las cuatro de la tarde, a las cuatro también en Santa Cruz, el Oriente Cotrero, se enfrenta a Visterman, a las diecinueve con treinta, en Real Tomayapo, juega frente al Real Santa Cruz, y a día siguiente, lunes, ocho, independiente, local, frente al cuadro Gavirá, a partir de las diecinueve horas. Ahora, que yo tenga entendido, el partido entre diez años de la Santa Cruz ha sido reprogramado para el nueve de abril, y si tomamos en cuenta que estaría jugando siete, el de la Santa Cruz, no tendría el espacio necesario en tiempo, como está previsto, a propósito de que pueda jugar este compromiso. Bueno, vamos a estar atentos a que hay información. Así es. Vámonos. Vámonos, Orlando, tomemos esta como una transmisión beta del restreno de síntesis deportiva nuevamente en el habitual podcast, luego de un mes de descanso, Orlando. Bueno, semana a semana, podcast a podcast, vamos a ir retomando el ritmo habitual, Orlando. Ya vamos a estar precisamente con nuestras redes sociales principales, Facebook, YouTube está activa de momento, así que bueno, supongo que ya en los próximos días vamos a estar nuevamente con la habitualidad de siempre en síntesis deportiva, Orlando, como siempre, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya nos reencontramos el viernes, por el momento, en este horario, Orlando, once de la noche, hora central de Europa, seis de la tarde, hora boliviana, y bueno, estamos en verano, así que vamos a ver qué cambiamos. No se olvide que aquí, de aquí a un mes, Orlando, menos seguramente, a las nueve, nueve y media, diez de la noche, todavía va a ser tarde, vamos a tener sol acá en la península. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, Soli, gracias también para toda la gente que sigue a síntesis deportiva, esperemos que para la próxima edición ya todos los problemas estén solucionados y podamos llevar adelante nuestro programa sin ninguna dificultad. Gracias, nos encontramos en el 98 horas.